Hola amigos de Panamericana, ¿cómo están? Les habla Alejandro Cifuentes. Estamos aquí presentes para hacer el unboxing de esta espectacular edición limitada de coleccionistas de Assassin's Creed Unity que nuestros amigos de Ubisoft nos facilitaron para que ustedes la puedan conocer. Y si les interesa, si les gusta, si son fanáticos de la saga, se puedan acercar a las tiendas o a la página web www.panamericana.com.co y poderla comprar. Esta es la edición de coleccionista que ya pueden encontrar disponible, está a la venta desde noviembre, el juego que se le va a la venta en noviembre y vamos a ver que trae esta bonita edición de coleccionista. Si ustedes son fanáticos de Assassin's Creed, les contamos que esta es la séptima entrada de este importante juego. Es una de las franquicias más importantes. Vamos a ver que incluye esta edición de coleccionista. Vamos a ver, está en la caja, déjemoslo acá a un lado. Tenemos una miniatura, de aproximadamente unos 20 centímetros. Este es Arno Dorian, el protagonista de esta nueva entrada de la famosa franquicia de Ubisoft. Como ustedes saben, o para que se enteren, esta nueva entrada se enfoca principalmente en la revolución francesa. Y también es importante saber que esta es una edición exclusiva de consolas de nueva generación. Entonces, solamente la encontrarán exclusiva para Xbox One y Playstation 4. Bastante bonita esta miniatura. Acá está Arno, con la bandera. Y también tenemos acá este Sainete. Bien bonita la edición limitada. Ahí tenemos a Arno. Esta es de lo más atractivo de esta edición. Aquí también tenemos ya otros sumenines del juego. Miren el juego. En este caso estamos haciendo el unboxing de la edición de Xbox One. Pero como les dijimos, también está la versión de Playstation 4. Acá tenemos la banda sonora. Un CD con la banda sonora espectacular. La música de Assassin's Creed siempre ha sido muy importante. Este tipo de juegos tienen un equipo de trabajo bastante grande detrás de ellos. Y esto es como un diario. Es un artbook. Exactamente es un artbook. Se puede ver algunas. Se describe el juego, personajes, escenarios, etcétera, etcétera. Es bastante pasta dura. Bien bonito. Lo dejemos por acá. Y finalmente, acá está toda la descripción del juego. Donde fue importado, donde se realizó. Y tenemos una bonita cajita musical. Aquí para que lo vean todos. Acá está, bien bonita, con el logo. El logo característico de la franquicia. No sé ni idea cómo funciona por ahora. Pero esta es, amigos, la edición de coleccionista de Assassin's Creed Unity. La pueden encontrar en la Panamericana. En cualquier almacén de Panamericana. O en panamericana.com.co Acérquense si desean comprarla. Realmente es una edición bastante bonita. Gracias a la gente de Unity por prestarnos esta espectacular edición. Y ya saben, acérquense a las tiendas, una página web. Y podrán comprarla.